Eso, Dios para ti mi amor Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás Un doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Y por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy ¡Eso! Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a dejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero Voy a olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy No por favor no llores 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 Gracias.